¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión les traigo un nuevo video de otro excelente emulador el cual es el Final Born Alpha, este emulador al igual que Main y Winkawax corren rooms de máquinas de arcade y pues como siempre en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga para que puedas disfrutar de este excelente emulador que es otra de las alternativas que te vengo mostrando en mi canal Bien, vamos a lo que nos interesa a ver el uso de este emulador y su configuración para que puedas usarlo sin ningún problema Lo que encontrarás en la descripción será un link de descarga para obtener este archivo comprimido el cual en el momento de descomprimirlo obtendrás una carpeta como esta Esta carpeta está aquí, es una carpeta de pruebas de rooms para mostrarte el uso adecuado de este emulador y no tengas problemas para asociar tus rooms que descargues para tu emulador Bien, vamos a abrir la carpeta que obtuvimos del comprimido y nos vamos a dirigir al fichero de aplicación que es este que dice FBA Hacemos un doble clic y como vemos, pues voy a minimizar la ventana Vamos a ver Y como vemos, pues aquí nos muestra la pantalla de bienvenida del emulador Y en la parte superior tenemos varias opciones que son las que nos van a indicar la configuración de cada una de las partes de este emulador Me centraré en las partes más importantes para que puedas correr el emulador sin ningún problema En la primera opción tenemos Game Y como podemos ver, tienen la descripción de lo que hace esa opción y su método abreviado en el teclado que es F6 en este caso Este primero es para descargar o en su caso para cargar de la ruta donde tienes tus rooms para poderlos jugar en el emulador Este es una opción que se usa para poder hacer juego en línea Esta nos muestra los rooms que se han corrido recientemente en este emulador Esta opción se habilita cuando estamos corriendo un room y nos facilita la manera de salir del room y poder elegir uno nuevo En este nos ayuda a pausarlo El ajuste de la velocidad del CPU Y realmente yo no recomiendo usar o modificar esta opción Una que es un memory card para poder almacenar datos de los juegos El replay que como en muchos emuladores nos ayuda a poder grabar el juego en movimiento Los estados de salvado, en este caso cargar un estado ya salvado, salvar uno Y los lotes que tiene para poder guardar las partidas de los juegos y sus métodos abreviados En esta de video vamos a encontrar algunas opciones para poder mejorar los gráficos que son estas Son unos filtros Aquí algunos más para ponerle líneas o interlineado Y por ejemplo para corregir todo lo que son los tonos oscuros, el tono gamma y muchas otras opciones Así como la resolución vertical, horizontal y otras opciones que son para poder modificar la manera en la que vemos el emulador La que sigue es la de audio, donde podemos seleccionar un plugin Que generalmente ya viene uno predefinido No he visto problemas muy graves de sonido con este emulador Por lo que recomiendo lo que son esta opción y la de acelerar el procesador Como que no tienen mucha importancia Aquí en esta opción podemos configurar el mapeo de nuestro mando de control En caso de que tengas algún joystick, el cual lo destinas para estos juegos Aquí hay más opciones, incluso algunos para poder generar algunos archivos DAT Que realmente son archivos de configuración Aquí también para configurar las rutas Donde podemos cargar los rooms, lenguaje y muchas otras cosas más Aquí en esta última podemos ver algunas situaciones Como podemos ir a la página oficial de Final Born Algunos foros, la información del sistema y datos acerca de esta versión Bien, lo primero que vamos a hacer es cargar un room Como ya lo dijimos en esta opción Cargamos un room Y como ustedes ven, pues ya tengo una lista de juegos Que se ve en esta ventanita Estos juegos los van a poder ver ustedes también Ya que si descargan el paquete que les dejo en el link de descarga Pues van a estar estos disponibles Y como ven, pues son algunos juegos Vamos a correr uno Para que vean Incluso se ven vistas previas Eso me encantó De este emulador Que se vean imágenes pequeñas en miniatura del juego Y así es con cada uno de ellos Esto está excelente Hay unos que no la poseen Pero la mayoría de ellos Se van agregando De los rooms Incluso que vayas agregando a la carpeta Donde tú tengas destinados todos estos juegos El mismo emulador proporciona las miniaturas de ellos Y eso pues es muy muy bueno Porque hay emuladores Los cuales no lo hacen Y tienes que hacerlo de manera manual Bien, vamos a correr un juego Por ejemplo este Nos carga el juego Y ahí lo tenemos en acción Como vemos, pues no tiene ningún problema El emulador corre de una manera excelente Pero también vamos a ver otras dos situaciones Que es la configuración del mando Y como agregar más rooms A este emulador Y como vamos a hacerlo Pues de una manera muy muy sencilla Aquí vamos a salir del juego Como ustedes pueden ver Yo al principio del video Les mostraba esta carpeta Que es la de prueba En esta carpeta Yo tengo unos rooms especiales Que se los voy a dejar también en la descripción Y en la descarga de este emulador Los cuales son Algunos King of Fighters Que son los preferidos de muchos de nosotros Y también este de Jokobus De Bizarre Adventure Street Fighter 3, 1, 2 y 3 Que realmente estos rooms Son pues muy raros Y solo pocos emuladores Pueden correr estas versiones Me gustaron para poderse las dejar a ustedes Y que puedan disfrutar de ellas también Más adelante haré un video especial De un emulador de estos rooms Pero pues por ahorita Vamos con Final One Bien ¿Qué es lo que tendrías que hacer Para poder poner estos rooms en tu emulador? Es muy sencillo Tú ya tienes una carpeta Que es la que obtuvimos del comprimido Y en ella tenemos una carpeta Que se llama rooms Y ¿Qué vamos a hacer? Abrir esta carpeta Seleccionarlos Copiarlos Y pegarlos en la carpeta de rooms Así lo harías Con los rooms que tú vayas a descargar Para tu emulador Pero primero Quiero comprobarles Que estos rooms No existen todavía En mi carpeta Aquí por ejemplo Encontraríamos el Street Fighter Y solamente de la S Solamente tenemos el Super Punk Strider Sunset Riders Y Strider Runners No tenemos ninguno de Street Fighter Tampoco los King of Fighters De la G Aquí hay uno de la K Y se brinca hasta la S Y pues el ojo De Bizarro Adventure Pues tendría que estar en la J Que tampoco lo vemos Bien Pues lo que vamos a hacer Va a ser agregarlos Voy a cortar o copiar Estos rooms Y los voy a pegar En esta carpeta Que es la de mi emulador Aquí ya estas líneas Ya me ha indicado Que estos rooms Ya han sido Copiados Ya puedo cerrar mi carpeta de prueba Y ahora Lo siguiente Es hacer que mi emulador Los reconozca Ya que Pues si vemos Los rooms siguen sin aparecer Lo primero que tienes que hacer Una vez que tu ya te hayas descargado Este emulador Es asignarle La ruta de descarga Porque ahorita Como tu vas a obtener El emulador Va a tener una ruta de descarga Definida tal vez De mi maquina O donde yo la tenia Entonces tu lo que tienes que hacer Es lo siguiente Vas a presionar esta tecla Que se llama Room Disk O dirección de los rooms Y vas a encontrar Varias pestañas Que es el pad 1 Pad 2 Que son las rutas Vamos a seleccionar la 1 Después Hacemos clic en browse Y vamos a ubicar En nuestro explorador La carpeta En este caso Yo la tengo en el escritorio En la carpeta del rooms Y en esta carpeta Que se llama rooms Y le voy a dar un clic En aceptar Y ahora De esa misma manera Tu ya tendrías Configurada La ruta De tus rooms La presionamos Presionamos Ok Y empieza A escanear Los rooms Que nosotros Acabamos De definir Con la ruta Y como vemos Nos aparecen Algunos símbolos Prohibidos Esos símbolos Prohibidos No Son juegos Que no se van a poder Cargar Y no porque el juego No sean cargables Sino que son Algunas paqueterías O ficheros Que contienen los rooms Pero si te fijas Debajo del símbolo Prohibido Aparece El mismo nombre Del room Pero con la versión Entonces por ejemplo Si yo doy un clic Aquí Aquí me aparece En King of Fighters 95 Pasa lo mismo En el 97 No En el 98 Vuelve a aparecer Y si vamos hasta abajo En los Street Fighter Nos hace La misma situación Pero te voy a mostrar Que no tienes De qué preocuparte Ya que puedes correr Estas versiones Sin ningún problema Voy a seleccionar Este Street Fighter 3 Carga los ficheros Y ahí tienes corriendo La versión De este juego Sin ningún problema Solamente recuerda Que te vas a centrar En las opciones De la versión Que te muestran Debajo del símbolo Prohibido En caso De que el emulador Te lo indique De esa manera De lo contrario Pues no tendrías Que hacerlo Como vemos Ahí pues ya está Corriendo el emulador Sin ningún problema Excelentes juegos Realmente excelentes Vamos a salirnos De este juego Y voy a probar Uno más Para que Tú veas Que es verdad Lo que te comento Voy a probar Tal vez El King of Fighter 98 Seleccionamos Que nos ofrecen Las miniaturas Y damos un clic En Play Y ahí tenemos Corriendo El King of Fighter 98 Sin ningún problema También Excelente Excelente Bien Vamos a salir De este juego Y ahora Lo siguiente Va a ser Mostrarles Algunas de las herramientas Que tienen Y que es lo que No deben de mover En este caso La configuración De mi juego Aparece tal cual Así como está Hard drive Tengo seleccionados Todos En caso de que A ti No te funcione Tendrás que seleccionar Todas estas opciones Para que pueda Reconocer los juegos De lo contrario Te recomiendo Que lo dejes tal cual Como está Para que Siempre esté Reconociendo Todos los juegos De estas Máquinas O de estas Consolas Que te Indica aquí Con una palomita Significa que Todas todas Esas Esas Consolas Que te indica Ahí Son las que Puede correr El final Born Bien Tu te preguntarás Que hay mas herramientas Por ejemplo Esta búsqueda Aquí Dice Search En búsqueda Si yo Por ejemplo Pongo King Me filtra Todos los Juegos Que tienen Esa descripción Y me pone Por ejemplo Todos los King of Fighters Si yo Escribo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo De Desarro Adventure Me aparece El juego Que yo ya tengo Ahí Que te comenté Que agregué Como bonus Vamos a Seleccionar Un último Por ejemplo Este que hice 1941 Tenemos mas 1941 Y me agrega El juego Me lo filtra Y me deja Solamente el juego Que le estoy pidiendo En la barra de búsqueda Bien Ahora vamos Con una cosa Que a todos nos interesa La cual es Configurar El mando De control Recuerda Que para poder Configurarlo De antemano Antes de abrir Tu emulador Tienes que tener Ya conectado El mando A tu computadora Bien Voy a seleccionar Otro juego Distinto En este caso A mi Me gustaría Seleccionar King of Fighters 98 Voy a darle Un clic Voy a esperar A que cargue El juego Y lo que voy a hacer Aquí Va a ser Configurar Mi mando En cual En la opción De input Y mapear Las entradas Del juego Aquí como vemos Tenemos Ya una ventanita Que nos indica Todas las funciones Que tiene El emulador Para el juego Por ejemplo Todas las que dicen P1 Son del jugador Número 1 Y después Nos marca Las del jugador Número 2 Al ultimo Nos marca Algunas mas Que son como Combinaciones De los botones A más B A más E Y otras opciones Mas Pero nos centraremos En las funciones Básicas Del control Veremos Primero Tenemos aquí Un pequeño Botón Para seleccionar Y voy a seleccionar El jugador Número 1 Automáticamente Me aparecen Opciones En los otros Combo Box Y en uno de ellos Me dice Keyboard Yo lo que seleccionara Aquí sería Joystick Y en el ultimo Auto Center Le voy a dar Ahora Ya que lo tengo Seleccionado Doble clic Aquí Y seleccionare El botón Que yo quiero Que ocupe Esa función En mi control Yo asigne El número 6 Ahora el de Start Ahí está Y el de Select Y así sucesivamente Por ejemplo En los juegos De De NeoGeo Pues no existe El Select Yo solamente Asigne el de la moneda Y el de Start Ahora Hacia arriba Hacia abajo Izquierda Derecha Así como ven Algún doble clic Y en mi mando Selecciono el botón Que quiero que ocupe Esa función Recordemos que En los juegos De Kino Fighter Siempre hay Botón A, B, C y D Entonces A Ya lo asigne B Y como podemos ver Ya abajo Ya están Los controles Para el jugador Número 2 Yo lo que voy a hacer Es salvar Este Esta configuración Save Preset Ha sido salvada Ok Y ahí Ya desde mi mando Estoy Activando La función De Kino Fighter No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nos vemos en el próximo video.